Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, Mercedes AMG ya está probando su coche deportivo más singular y bueno, ya queda bastante menos para ver por las ciudades a este peculiar coche deportivo descapotable con el Gelo heredado desde la Fórmula 1. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el reciente mes de mayo de este año se dio a conocer un prototipo verdaderamente llamativo que la marca Mercedes AMG presentó en Mónaco con el propósito de dar a conocer una nueva serie llamada Mitos. Y bueno, con ella se pretende crear un listado de coches sumamente exclusivos que van a ir destinados a los coleccionistas y entusiastas más adinerados, siendo el primero en dar comienzo a esta colección, un coche roster bastante particular llamado Mercedes AMG Pure Speed. Bueno, la marca automotriz alemana dio comienzo a la última fase del desarrollo de este exclusivo proyecto con diversos prototipos realizando jornadas de pruebas en diferentes rutas del norte de Italia antes de dirigirse al sur al circuito de pruebas de alta velocidad Nardo. Y bueno, aunque este automóvil esté camuflado, no se puede esconder su principal seña de identidad y es que se trata de un coche de biplaza, de altas prestaciones completamente abiertos, sin techo ni parabrisas. Es un claro, rinde un claro homenaje al mundo de la competición automovilismo y bueno, durante las siguientes semanas el Pure Speed debe mostrar su valía en este programa de pruebas a lo largo de un total de 3.000 kilómetros a lo largo de las intensas jornadas. El equipo de desarrollo en cooperación con la italiana Pininfarina se va a centrar en un amplio espectro de tareas necesarias con el propósito de probar la alta calidad de este coche biplaza en condiciones de conducción reales. Bueno, aparte de eso ya se está evaluando el peculiar concepto de carrocería en una amplia línea de situaciones con el propósito de comprobar si cumple con los exigentes estándares de calidad. Y bueno, como sabemos uno de los elementos más destacados de este coche biplaza es el sistema Halo que se sustituye al montante A convencional y bueno, este elemento procede directamente desde el automovilismo y protege a los tripulantes en caso de accidentes. Bueno, al igual que en la Fórmula 1 el sistema de seguridad aerodinámicamente optimizado de este Mercedes AMG modelo Pure Speed consiste en una barra curvada fijada en la carrocería del automóvil del vehículo y bueno, dos cascos también aerodinámicamente optimizados se encargan de proporcionar protección adicional al tiempo que arrojan exclusividad porque se ha diseñado y producido únicamente para este mismo coche. Y bueno, los detalles técnicos de este automóvil continúan siendo una incógnita pero todo hace indicar que debajo de su capó late un motor biturbo tipo V8 4 litros que tiene como potencia cerca de 600 caballos. Y bueno, inspirado en los coches de carrera legendarios la combinación de una estética de competición inimitable y un rendimiento pura excepcionalmente dinámico convierte al Mercedes AMG Pure Speed en una máquina de conducción única para entendidos. Bueno, eso es lo que asegura el comunicado de prensa. La producción de este modelo estará limitada a tan solo 250 ejemplares y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.